No quise lastimarte No quise lastimarte No supe controlarte Hay que dejar que pase Y juro nunca volver a fallarte Hoy te siento tan distante Amor, dime que vamos a estar bien Tan solo déjame mirarte a los ojos Y decirte que te amo ¿Dónde estás? No era mi intención alejarte Hágame Necesito recuperarte No es mi intención alejarte No quise lastimarte Estuve insoportable Prometo compensártelo Y juro nunca volver a fallarte ¿Dónde estás? No era mi intención alejarte Háblame Necesito recuperarte ¿Dónde estás? Por favor Por favor, dime ¿Dónde encontrarte? Nunca quise No voy a dejarte Y hacerte dudar Que te amo Más que a nadie ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡No! No! 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 Gracias.